En el cajón vamos a mostrarle todos los giles con el ciencito caliente muchacho Y en este momento, ella es La Pólvora Hoy por hoy señoras y señores La gente que no tiene que ver nada encima del cajón por favor ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos al mochillanero! Ahí ganamos los más ganados en este momento Como listo, por ejemplo, ganamos la coluna Todos los ganchos van a recurrir a los aviones En este momento para encuñar la parte de la caja Y que nos han llevado para la muerte, de Repcho los Alamoras Últimos aprentones, íntimos ajustes del toro La gente que no tenga que ver nada aquí, por favor ¡Vamos a la monta! ¡Ay, ay, ay! La gente que no hay que llenar, por favor Y en este momento vamos a La Pólvora ¡Vamos a la monta! ¡Venvilante, todo está listo! El producido Brandi para la muerte, para la muerte que hay ejemplar, ella y la ponga, señores y señores, todo está listo, todo está listo, vamos, vamos, es el robo llamado Prata Pinto es, acaba de registrar, es el número 5, ay, aquí el pelón, vamos, pequeña Pálvara, ahí se llama la chica, la chica que pone las negras a punto en este momento, vaya siendo el control de las negras en este momento, señoras y señores, no pierda de vista, todo está listo, preparado, por la fiesta televisa, por favor, ella es la pólvora, la primera punta, ahí está la salida, pie, clave, vaya, deja, quítanselo, quítanselo.